Llené la copa Tengo mucho dinero Pa' gastar en este bar La mujer que más quería La mujer que tanto amaba Como me vino a engañar Llené la copa, cantinero Que hoy necesito un compañero Para ahogarme en el alcohol Y más si pase la botella Quiero olvidarme de ella Y no sufrir por ese amor Quiero olvidar a esa mujer Que a mi vida trajo penas Quiero olvidarme de esa ingata Se fue como una gata A buscar otro querer Quiero ahogarme en el alcohol Y olvidarme de las penas Llené ahora bien la copa Beberé gota a gota El recuerdo de su amor Y el candombe palo negro De los saltos cumplieron Llené ahora bien la copa Llené la copa Cantinero Cantinero Que hoy traigo mucho dinero Pa' gastar en este bar La mujer que más quería La mujer que tanto amaba Como me vino a engañar Llené ahora bien la copa Llené la copa Llené la copa Cantinero Que hoy necesito un compañero Para ahogarme en el alcohol Y más si pase la botella Quiero olvidarme de ella Y no sufrir por ese amor Quiero olvidar a esa mujer Que a mi vida trajo penas Quiero olvidarme de esa ingata Se fue como una gata A buscar otro querer Quiero ahogarme en el alcohol Y olvidarme de las penas Llené ahora bien la copa Beberé gota a gota El recuerdo de su amor